Yo no quiero estudiar, me aburre de verdad, solo quiero trabajar, ganar plata haciendo lo que a mi me sale bien. En más de alguna ocasión, me acusaste de bloquear, puede que tengas razón, pero cada vez que tú te vas de acá, yo me pongo a correr como un perro, ay, se miró. Acabamos de ver un poco de lo que sucedió en la band premier de Barrio Universitario, aquí en La Serena, y estamos con su director, precisamente Esteban Vidal, gracias por acompañarnos aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Cuéntame, ¿cómo se generó esta idea de hacer una película? ¿Fluyó entre los carretes, en una idea entre amigos? Mira, o sea, claro, esta película partió como una idea de un grupo de amigos, de dar un paso después de ya haber estado todo el rato en televisión, estaba como hace mucho rato dando vuelta la idea de pasar a hacer una película. Claro, idea de guión aparecieron millones, hasta que Fabricio y Pedro empezaron a aterrizar y escribieron la primera versión del guión. Después de que se escribió esa primera versión, empezó a pasar este guión por algunos productores, hasta que el año pasado llegó a las manos de Juan de Dios de la Reina, de Faula, y ahí se dio la luz verde y empezamos con la película. Y ahí empezaron a fluir todas las ideas y empezaron a empujarse. Se hizo bien en poco tiempo, por lo que supe. Sí, o sea, la idea estaba hace rato dando vuelta. De hecho, nosotros, antes de empezar la producción oficial de la película, ya habíamos revisado el guión, ya había ya, como la maduración, ya había estado bien presente. Pero después, cuando se dio la luz verde, que fue como en septiembre, empezamos a preproducir en octubre para empezar a filmar en noviembre y terminar en diciembre. Tuvimos un mes de preproducción y un mes de rodaje, fue una locura. Y súper respetado todo. Súper respetado. Y al final, después, ¿qué tal es trabajar con este formato? Porque tú siempre habías estado antes con formato de videoclips o cosas más mínimas. ¿Qué tal trabajar así? ¿Es distinto? O sea, claro, es distinto. Pero, a ver, yo, por ejemplo, había, claro, llegué a hacer videoclips casi por casualidad, pero mi meta y de donde yo siempre estudiaba o me nutría era el cine. Esto siempre es lo que hemos querido. Yo he querido siempre hacer cine. Entonces, ¿qué grandes diferencias tiene? Tiene, obviamente, temas de tiempo, ¿cachai? Como, no sé, con un videoclip tú te puedes morir dos días filmando a full, optimizando los recursos. Acá son 24. Entonces, la energía hay que dosificarla. Los equipos son más grandes, hay que confiar en más personas. Es distinto. Y, obviamente, narrativas completamente diametralmente opuestas. Pero no me fue tan difícil en cuanto a la narrativa porque yo hice videoclip estudiando películas, ¿cachai? Como que mi estudio principal es el ver películas. Entonces, era natural y fue súper cómodo pasar a este formato. ¿Qué fue lo más estresante de haber hecho todo este, en este proceso en 24 días? Lo más... Cuando yo estaba ahí en el rodaje, ya, o sea, eso fue como una forma en que lo enfrenté yo, pero ya estaba ahí en el rodaje y yo siempre me preguntaba así como, puta, ¿cómo será ir al primer día de rodaje de tu primera película, como en la noche anterior, pero al final lo tomé como bueno ir a la oficina. No le tomé el peso al rodaje. Sí, las semanas previas son súper estresantes, ¿cachai? Como la preproducción, que ya empecé a ver que ya te quedan unas semanas y faltan cosas. Ese proceso de la pre es bien estresante, pero también súper rico, súper nutritivo. El rodaje fue ponerte como en modo piloto y no pensar que estoy filmando, ¿cachai? No toman, no darle demasiado peso, ¿cachai? Y eso es la pega. Ya, y no se hizo lata de grabar esta escena de nuevo, grabamos esta escena. No, 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 porque, claro, se hace lata tal vez para los que están mirando, ¿cachai? Pero si yo pido repetir una escena seis veces, estoy buscando un tema, ¿cachai? Estoy buscando algo, entonces estoy, y los chicos también. Bien, las repeticiones son en busca de algo mejor, ¿cachai? Entonces es parte de la pega, no se hace cansadora. Igual acá se da una dinámica bien especial porque, según, o sea, como mucha gente hemos conocido a cada uno de los personajes del Club de la Comedia, que son personas que son cada uno bien activos, o sea, no solamente con actores, sino que tipos que también están haciendo guiones, están haciendo, que tienen una propuesta en el macro, en el trabajo completo. ¿Cómo fue haber llevado la idea en todo en conjunto? O sea, nosotros ya teníamos algo de experiencia porque hicimos, este mismo grupo hicimos el Late de Televisión. Entonces, no sé, cuando grabamos sketch, grabamos videoclips, para el programa teníamos una dinámica súper similar. Además, somos fuera del trabajo, somos amigos, que si nos juntamos a carretear, nos juntamos a ver películas, nos prestamos películas, tenemos códigos súper similares. Entonces, la forma en la que nos unimos, por ejemplo, sobre Fabricio, Pedro y Sergio, fue súper natural, fue de gustos, ¿cachai? De lenguaje. Entonces, ya al trabajar en la película, uno como director tiene que saber que todas las opiniones son súper válidas y ayudan, ¿cachai? Uno tiene que filtrar. Pero, por ejemplo, si a Sergio se le ocurría un elemento que hacía la escena un poquito más chistosa, tiene que dejar que lo plantee y también dejarlo si es que ayuda, ¿cachai? Así como mi director de fotos me puede decir, Juan, yo creo que la cámara podría estar acá, o el productor puede decir, ¿sabéis? Que yo podría hacer esto, que es un poquito más barato, o el productor ejecutivo, oye, saca el garabato porque tiene que ser tu espectador, ¿cachai? Uno tiene que, en este escenario de película, en este modelo, tenéis que, el ego, obviamente, bajarlo a full y escuchar, ¿cachai? Saber y también impulsar a que tu equipo te aporte. En el fondo están todos aportando. ¿Hay alguna película que podría ser como influencia para esta, o un grupo de películas? Yo creo que, claro, hay más que una. Nosotros quisimos hacer una comedia que funcionara y que fuera súper concreta en su objetivo. Queríamos que fuera una película liviana, simple, directa, pero quisiera reír. Que nosotros la pudiéramos ver y nos pudiéramos reír. Hay mucho chiste interno que nosotros entendemos. De hecho, hemos hecho visionados de la película y la gente se ríe en las cosas donde se tienen que reír y nosotros nos reímos donde nadie cacha. Hay tonteras que nosotros nos reímos solos, ¿cachai? Puta, si me decís como de qué referente nos nutrimos, claro, la comedia adolescente de los 80, a mí me encanta, no sé, por lo que hay de policía, no lo que hay de policía, ¿y dónde está el policía? Ya, ¿dónde está el piloto? ¿Dónde está el piloto? El absurdo de esas películas, me encanta. Y así también los Simpsons, ¿cachai? Después nos dimos cuenta, después de ya haber filmado la película, que teníamos muchas cosas, muchas cosas los Simpsons. Ya, buenísimo. Bombardeado. ¿Y cuál es la ambición ahora? ¿Es una película para público estrictamente chileno o también podrían apuntar hacia otros mercados? Yo creo, o sea, yo no sé si es una película que pueda funcionar en otros mercados, no porque no lo pueda hacer, sino que no te podría decir si es que es así, ¿cachai? Pero por la visión más localista, quizás. Claro, tal, yo lo veo, no sé, me es súper difícil poder decirte si esta película funcionaría en el extranjero, no tengo idea, tal vez en Perú, ¿cachai? Tal vez en Perú podría funcionar, porque ahí se han estrenado otras comedias, Nicolás López ha estrenado sus películas ya y han funcionado relativamente bien. Entonces en ese sentido puede que, y hay una actriz peruana, que es muy conocida ya, que actúa en esta película. Entonces en ese sentido tal vez podría funcionar. Lo que me preguntáis, nuestras expectativas son básicamente hacer una película que funcione, que haga raíz, ¿cachai? Acá, que pase afuera, eso ya es un tema que no manejamos. Ya, y lo que sigue en el futuro, aparte que hay rumores de una nueva película, de que ya estarían planteando ideas nuevas para una película quizá el próximo año, no sé cuándo. ¿Cómo se ve todo eso? O sea, hay una cosa que está, que es súper clara, que es que la mayoría de los que estamos involucrados en este proyecto vamos a seguir haciendo películas, ¿cachai? Eso es, yo voy a hacer películas, Fabricio quiere hacer películas, Pedro... Que lo han quedado con las pilas cargadas para hacer más. Es que es lo que queríamos, yo creo que en el fondo es lo que todos queríamos, o sea, yo es lo que siempre he querido, Fabricio también es lo que siempre he querido, Pedro también, después ahora me enteré que el Guatán Salinas también, ¿cachai? Soñaba con actores de una película, pero eso yo te enteré ahí después, ¿cachai? Entonces claro, todos queríamos estar involucrados. Si estamos todos de nuevo juntos o no, es un tema que hay que evaluarlo dependiendo de la idea, dependiendo de cómo están los tiempos también de cada uno. Sería, a mí me gustó, si tú me preguntas personalmente, ¿qué me gustaría? A mí me gustó el trabajo con mis amigos, ¿cachai? Sería la raja después o regularmente encontrarnos, así como pase cada cinco años y decir, bueno, hagamos una película y nos volvemos a juntar, ¿cachai? Así como la gran estafa, Ocean's Eleven, digo, que se juntan los amigos, que son mucho más horribles, pero se juntan los amigos de vez en cuando filmar. Claro, más triste, pero claro, juntarnos, porque para mí y para los chicos fue una experiencia súper agrable, fue la raja. Pero o sea, sería una cosa que todavía no se sabe, o sea, en conjunto, o sea, hay ideas de películas, ¿cachai? Pero hay que todavía evaluar, tenemos que salir de esto, ¿cachai? Yo creo que hasta el estreno, después de una semana, yo creo que vamos a estar en pie de tomar una decisión, si es que hacemos algo, si es que no vamos a, estamos todavía como muy metidos en la vorágine del estreno, ¿cachai? Claro. O sea, la película la terminamos 100% hace como dos o tres semanas, entonces salimos de eso y ya estamos empezando, claro, en la gira y en la promoción. Después se viene el DVD con Extra. O sea, vamos a terminar del estreno, claro, y después viene el DVD, Juan, y después... Se dice el lujo. Sí, no, va a ser una locura, ¿cachai? Bueno, gracias Esteban por acompañarnos en esta edición y vamos a revisar un poco del trailer de Barres Universitarios para que la vayan a ver, que parte el 25 de julio.